Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, próxima boda, la pareja de atletas que podría terminar en el altar. El Hexatlón México no solo son circuitos y tiros finales, también ha sido el escenario donde nacen nuevos romances entre sus atletas que compiten. El Hexatlón México reúne a los mejores atletas de alto rendimiento de todo el país, pero también ha sido un trampolín para que estos deportistas puedan encontrar el amor en las playas de República Dominicana. Esta sería la pareja que estaría planeando la próxima boda y todo parece indicar que esa relación de mejores amigos termine en el altar. El Dialatichou ha sido ocupado también como Cupido y más de un atleta ha sido flechado por Cupido en el país caribeño. Por ejemplo, Pato y Zudiki Rodríguez se casaron en el 2020 y su boda fue transmitida por el Hexatlón México. Ana Lago es la reciente deportista que vendió su boda y le dio la exclusividad a la producción encargada de llevar a cabo el programa. La verdadera ave fénix vivió el sueño y se casó, pero en la edición del alestar, la gimnasta había perdido su anillo de compromiso, pero después lo encontró y sí pudo casarse con el amor de su vida. Estas son algunos enamorados que nos han regalado el programa. Misael y Ana Laura, Youmi y Cassandra Asensio, Eliud Pulido y Pamela Verdirame, Antonieta Gaxiola y Daniel Corral. 1D. Los más sonados fue el posible romance que existió entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, quienes lo han negado pero las evidencias dicen otra cosa. ¿Quién es la pareja que podría terminar con boda? Los dos enamorados de los que hablamos son Paulina Martínez y Antonio González. Tanto el basquetbolista como la yudoka fueron compañeros en la campaña del reality show de guardianes contra conquistadores, y desde el inicio ambos tuvieron una química fantástica. Durante el tiempo que compartieron vestuario dentro de las playas de República Dominicana, Pau y Toni eran simplemente amigos. De hecho, Witte Maamba tenía a su pareja y Martínez al parecer estaba soltera. Cuando salieron siguieron sus vidas y a través de las redes sociales de ambos se podía ver que compartían mucho tiempo juntos, hasta que meses después publicaron que vivían juntos y a partir de ahí no dejan de publicarse mensajes de apoyo y de amor en sus cuentas oficiales de Instagram. Ahora, la pareja ha publicado varias fotos donde describen todo el buen momento que están pasando y algunos usuarios en redes sociales se han dado a la tarea de suponer que existirá una posible boda entre estos dos atletas del programa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!